¿Por qué se iba a renovar de ese cóndor que fue víctima de una tormenta, recordemos, ¿no? Exactamente. El cóndor de ingreso a la ciudad de Mendoza. Víctima de su propia historia y víctima de una granizada tan tremenda que hace nueve meses dejó al emblemático cóndor del acceso este sin cabeza y eso ha traído, bueno, una larga discusión, te repito, de nueve meses, donde primero se habló del dinero, finalmente se dispusieron los fondos para poder restaurar esta escultura, repito, tan emblemática para los mendocinos, va a rondar los nueve millones de pesos la restauración y se ha determinado quién va a ser el responsable de esta restauración. Se llama Orlando Leites, es escultor y es arquitecto y después de mucha deliberación y de examinar profundamente varios proyectos, se determinó que este artista plástico y arquitecto sea el responsable de restaurar el cóndor. Así que en días nada más se va a empezar a trabajar definitivamente en la restauración del cóndor. Sofía, Sofía tuvo pedazos de la cabeza porque estuviste en el lugar en el momento que había caído la granizada, ¿no? Exactamente, llegamos a los pocos minutos de... Pero ya se lo habían llevado, recordemos que habían unos jóvenes que se habían llevado la gran parte de la cabeza del cóndor y cuando tuve algún pedazo de lo que había quedado, muy pesado por cierto, o sea... Claro, un pedazo de cemento. Ese momento fue tremendo, Sofía. Sofía ha tenido entre sus manos una parte de la cabeza del cóndor. Claro, no cualquiera chicos, ¿eh? Claro. Lo podés agregar a tu currículum. Sí, porque es algo histórico, Agustina, porque no va a haber nunca más una cabeza igual como la de ese momento, no va a haber. Entonces, ayer Matías Pasqualetti cuando estaba haciendo la recorrida por Catar, vio un ave parecía el cóndor y dijo que se le iba a traer a Marcelino, capaz que la puede colocar así al monumento. Pero la verdad es que, a ver, es triste ver esa figura así, que todavía no haya sido restaurada. Es un ícono. Ya estamos, ¿eh? Ya estamos, porque Orlando Leites ya es el responsable. En días nada más se van a comenzar los trabajos. Orlando tiene mucha experiencia en reconstrucción edilicia, patrimonial, ¿sí? Porque trabajó, por ejemplo, en la escuela Mitre o en la mansión Estopel. Y ahora va a tener la responsabilidad de restaurar este cóndor. Así que en días nada más va a comenzar los trabajos de restauración del cóndor.